Cuando no estás conmigo Cuando no estás conmigo Las tardes se me apagan No quiero ir a bailar Me aburre pasear Vaya fin de semana Y es que te quiero Te quiero Te quiero corazón de blanco Caramelo Te quiero Te quiero cada día más Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando no estás conmigo No hay lunes ni domingos Todo me sale mal No tengo ningún plan Solo te necesito Y es que te quiero Te quiero Te quiero corazón de blanco Con caramelo Con caramelo Te quiero Te quiero cada día más Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás No te escondas No te escondas No me mientas No me trates tan mal Porque te quiero Porque te quiero Te quiero Te quiero cada día más Cuando tú no estás 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 Cuando tú no estás